Bienvenidos nuevamente a su programa de Noxus Política. En esta ocasión tocaremos temas muy interesantes que pasan desde la política local, estatal y también platicaremos un poco sobre la cultura que existe hacia nuestro alrededor. Recuerden que estamos en www.notus.com.mx en la avenida Revolución 186, interior B en la zona centro de Irapuato. De la misma forma nos encontramos en el canal 10 de Pénjamo, de TV Pénjamo, TV Basolo y TV Ronita. En esta ocasión los desalizados en la política que se realizan en Guanajuato, dejan entrever situaciones muy divergentes de lo que realmente tiene que ser un funcionario público. Con un cargo que tiene en sus bondades el pago con un sueldo muy bien remunerado. Y sí, por el pueblo. Es decir, lo pagamos usted y yo. Las acciones del regidor del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Maldonado, en el municipio de Silaba, han dado la vuelta en México lo de que intentó agredir los policías de su municipio porque lo quisieron detener cuando estaba orinando frente a la Dirección de Seguridad Pública. Imagínese, un regidor empezó a agredir a los policías porque lo quisieron detener, estaba orinando afuera de las oficinas de la policía. El regidor mandó, creo que muy lejos, al director de Seguridad Pública y le recordó que casi casi por él tenía el puesto de encargarse de la seguridad del municipio y por lo tanto, ¿cómo era de esperarse que lo fueran a detener a él? El servidor público metió una demanda en la Procuraduría de los Derechos Humanos y seis policías hicieron lo mismo por agresiones verbales durante la conmemoración local en la que se estaba llevando a cabo este conflicto que pues solamente pasó a ser un conflicto y que se ventiló apenas el 31 de mayo pasado a través de las redes sociales donde una persona, me quiero suponer que un policía levantó un video y lo subió a la red de Facebook para que se diera a conocer lo que estaba ocurriendo y en este video, aunque no es de muy buena calidad se habla precisamente, pues un lenguaje creo que no muy propio para un regidor que está representando al pueblo de Silao y que aparte tiene injerencia en la Comisión de Seguridad pues trate de esta forma a los servidores públicos que están a cargo de la seguridad en este municipio vea y juzgue usted mismo yo vengo a calmar la bronca a mi no me vas a limitar pendejo vengo a calmar la bronca vengo a calmar la bronca vengo a hacer esta coja vengo a arruñar yo te apoye wey La próxima sección le vamos a quitar todo el... ¡Ya, güey, cabrón! ¡Chica, madre, cabrón! ¡Mírame, cabrón, ya! Ya, nos vamos a topar, puto, eh. ¡Eso es un cabrón! ¡Ya, güey! ¡Cabezas frías, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, hombre! ¡Ya, tú, cabrón! Yo era tu amigo, güey. Y te apoyé en todo. De mañana mismo te van a la ciudad, güey. ¡Pinche cargado! ¡Ya, cabrón! ¡Eh! ¡Vámonos, hombre! ¡Eh! ¡Como regidor, te vas a chicar a tu madre! ¡Político, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, político! Pues, regresando nuevamente a este tema que ha alcanzado polémica, les voy a leer a continuación una carta que el regidor envió a la redacción del periódico Notus y dice lo siguiente. Con motivo de las publicaciones de un video en los medios de comunicación donde resulta que mi forma de actuar con mi vocabulario no es el correcto y donde digo palabras adisonantes les pido una disculpa que la hago pública por este medio y pido de su comprensión. Soy humano, cometo errores, mas cuando ves que se pretende y se lesiona tu integridad física y la de tu familia, como sucedió en mi caso, cualquiera de ustedes actuaría como lo hice al momento de que golpearon a mi hijo. El que ahora se dice ofendido, reconozco, estaba enardecido. En Silao todavía, los de aquí, sabemos la realidad de lo que sucede y la gran mayoría nos conocemos y sobre todo, no somos tontos para no darnos cuenta por lo que se pretende que es perjudicarme políticamente y callar lo que pasa en realidad en seguridad pública. Cuando todos sabemos lo que realmente pasa, ¿quién no ha sido objeto de alguna arbitrariedad? Ni modo, a esto estoy expuesto por ser funcionario público, pero así manifiesto que procederé legalmente contra quien resulte responsable. A mis compañeros y representantes del partido les digo que en ningún momento he faltado a la norma que nos rige y que mi actual irresponsabilidad la de como un ciudadano más del pueblo de Silao, pero si reprueban que falte en algo, estoy dispuesto a acatar lo que se termine por ustedes y diré que me chamaquearon como a otros compañeros. Esta es la carta que está exponiendo este regidor. Sin embargo, pues aquí hay palabras y frases muy puntuales. Soy humano, cometo errores, más cuando se pretende y se lesiona la integridad física y la de tu familia como sucedió en mi caso. ¿Qué quiere decir? Que como ciudadano hay que actuar de esta manera. Si a alguien lesionan a uno de sus hijos hay que actuar. Pues yo no creo que que una persona que a lo mejor un policía dañe la integridad de uno de sus hijos vaya a actuar de esta manera. Probablemente algunos se lo hagan, pero siendo funcionario público hay que hacer valer las leyes, señores. El regidor una de sus acciones es que representa al pueblo y como representante del pueblo se rige por leyes y por obligaciones que tenemos todos los ciudadanos. Creo que no es la manera de haber hecho este tipo de señalamientos a los propios policías al director de la policía y pues mofarse de su puesto cuando realmente ese puesto se lo dio el pueblo. Continuando con la lectura de la carta dice pero si hago de su conocimiento de todo lo que lo único que he hecho es defender a mi familia y los derechos de los ciudadanos del municipio de Silao, Guanajuato. Protesto mis respetos Miguel Ángel Maldonado Silao de la Victoria a 23 de junio del 2013. Para redondear este tema solamente les comento que pues el Partido Verde Ecologista de México no está de acuerdo en las situaciones que presentó este regidor y pues están viendo la posibilidad de destituirlo o dejarlo fuera del Verde Ecologista. Lástima por este regidor que pues a final de cuentas se ve la calidad de persona que se encuentra al frente de este ayuntamiento y que pues por un enardecimiento como él lo dice pues echa a perder una figura o no sé imagen como la tenga hasta este momento. Pasando a otro tema y un tema que pues es proyecto de lo que ocurre en la naturaleza pues apenas hace algunos días cayó una lluvia considerada como atípica y para algunos una tromba en Pénjamo. Los conflictos que generó esta lluvia fueron demasiados al grado de que pues a final de cuentas se cayeron algunas bardas también hubo inundaciones en locales hubo inundaciones en casas y creo que pues las medidas de prevención a lo que se pudo observar en esta ocasión faltaron de realizarse. Aquí se aquí va a través de las redes sociales nuevamente lo mencionamos han estado haciendo usuarios el llamado a las autoridades municipales ¿Para qué? Pues para que se pongan las pilas y realmente se pongan a dar limpieza a todas las calles a todos los drenajes que existen en la ciudad porque con esta lluvia se vio sobrepasada la cantidad de agua que debería pasar por las rejillas de los alcantarillados y en esta ocasión y si volviera a llover de esta manera posiblemente los daños serían aún peores. Recuerden nos encontramos en www.notus.com.mx en la avenida Revolución 186 en el interior B de la zona centro de Irapuato. mi twitter es arroba esauglesf y el twitter del periódico es arroba periódico notus. En un momento más regresamos con el video que nos pasó un usuario del Face sobre la tromba de Péjamo. de Péjamo. de Péjamo. de Péjamo. de Péjamo. de Péjamo. ¡Suscríbete! 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 En la cabecera municipal en dos de sus glorietas y pues realmente las autoridades ni siquiera se dieron cuenta a pesar de que tenían instaladas algunas cámaras de vigilancia en Navasolo. Los hechos tampoco no están muy bien que digamos, apenas este fin de semana pasado ocurrió un hecho en el que una patrulla fue baleada cuando iba pasando por el crucero que lleva a la comunidad de Tojes de Marañón. En esta ocasión los policías tampoco se dieron cuenta de lo que estaba pasando y en ninguno de los dos casos, tanto en Pénjamo como en Navasolo, hay detenidos. Pasando a Irapuato, los hechos aún se han agravado pues un poco más. En tan solo tres días han ocurrido dos robos de grandes magnitudes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Han sido en puntos donde ha habido gran afluencia de personas. El primero de ellos en la Caja Popular Mexicana, ubicada en la Avenida San Roque, donde pues dos malhechores llegaron en un taxi, se bajaron, se metieron a las instalaciones de esta sucursal de ahorro, sacaron sus armas, le dijeron a las personas que estaban haciendo algunos servicios, los empleados, que les dieron el dinero si no los iban a agredir. Se llevaron el dinero, se subieron al taxi y se fueron tranquilamente a sus casas. ¿Cómo la ve usted aquí? Dos días después ocurre algo muy similar, pero ahora en lo que fueron telégrafos de México y conocido comúnmente por la gente Irapuato en correos. A las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, reportan al sistema de emergencias que había un robo en proceso en correos, llegan infinidad de patrullas, pareciera que, no sé si fueran a atrapar al capo más grande de México, llegaron alrededor de 40, 50 elementos, todos muy armados, con rifles, encapuchados. ¿Y realmente qué es lo que pasó? No detuvieron a nadie. Le cuento qué es lo que ocurrió aquí. Dos personas llegan en una bicicleta, como si nada, se bajan en la rampa del subterráneo, en la parte de correos, asaltan a la persona que estaba por entregar el programa del 70 y más, del 65 y más, perdón, y se lleva, parece, hasta ahorita no han dado la cifra oficial, más de 200 mil pesos, de la misma forma que en la Caja Popular Mexicana, estas dos personas se vuelvan a subir en su bicicleta y tranquilamente, miren, se fueron a descansar. Y los operativos, el cierre de las vialidades, el tráfico, a todo lo que daba, mientras tanto, estas personas vienen muy a gusto en su bicicleta. ¿Qué es lo que está pasando? A la par de lo que estaba ocurriendo en este lugar, pues hay que hacer mención que se estaba haciendo el cambio de la Dirección General de Seguridad Pública. Anteriormente se encontraba Luis Enrique Ramírez Aldaña, quien estuvo, pues ya tenía la administración de Jorge Estrada Palero, y hasta la fecha estaba en la administración del alcalde de Cito Setina, a quien le mandamos un fuerte saludo, y que sabemos que, pues realmente está trabajando por acciones concretas para inhibir o disminuir los índices de violencia que existen en el municipio de Irapuato. ¿Quién se quedó en su lugar? Este señor Eduardo Santamaría, que ya había estado en la Dirección de Seguridad Pública como el director de la policía, ahora solamente siente a ser el director general de las dependencias de seguridad en el municipio. Pues esperamos que le vaya muy bien y esperemos pronto tener este personaje para que nos hable realmente de cuál va a ser su plan de trabajo, ahora que va a estar a cargo de toda la seguridad en Irapuato. Bueno, pues me despido solamente por unos minutos en lo que nos trasladamos al Museo de la Ciudad, donde vamos a tener una plática muy amena con el director del museo, un gran fotógrafo, un gran arqueólogo, que nos va a platicar en qué se basa el museo, las historias, mitos y leyendas que puede haber en este lugar. Les recuerdo que nos encontramos en www.notus.com.mx, avenida Revolución 186, interior de la zona centro de Irapuato. También estamos transmitiendo en el canal de cable de TV Pénjamo, TV Abasolo y TV Ronita. Nuestro Twitter, arroba periódico Notus y mi Twitter, si alguien me gusta, enviar un mensaje, arroba esauglesf. Bueno, pues muchísimas gracias, hasta luego. ¡Latínense a todos! ¡Latínense! Dos hombres en solitario se metieron a robar las oficinas de telégrafos en Irapuato. Los presuntos asaltantes llegaron en bicicletas y no fueron detenidos. Alrededor de las 9 de la mañana de este martes, la tranquilidad en la zona centro de Irapuato se vio irrumpida, luego de que se perpetró un robo en las antiguas instalaciones de correos, donde al parecer dos personas armadas entraron a robar. El hecho ocasionó el cierre de la avenida Revolución 5 de Mayo y Colón, debido a que al parecer los presuntos ladrones aún estaban en el interior de este lugar, pues el reporte emitido por medio de una alarma realizada por los empleados indicaba que supuestamente el atraco estaba en proceso. Los supuestos asaltantes se hicieron pasar como usuarios de telégrafos de México, pero cuando estaban en el interior sacaron un par de pistolas con las que amagaron los empleados de este establecimiento. Elementos de seguridad pública de manera rápida llegaron a la zona y la coronaron, cerrando el paso a los vehículos que iban de paso por revolución y al transporte público que iba a ingresar a la parada de camiones que se ubica en este lugar. Alrededor de 20 patrullas con grupos especiales de seguridad pública, fuerzas de seguridad pública del estado y tránsito del estado, llegaron al sitio, los rodearon y se metieron al edificio por cada uno de los accesos para atardear con los asaltantes, sin embargo al parecer ya se habían ido. Hay que hacer mención que al momento en que llegaron los informados, un rollo de papel fue aumentado por una de las ventanas del segundo piso de telégrafos, haciendo creer que ahí es donde se encontraban los supuestos rateros, sin embargo y al menos lo que se informó en el sitio fue que ya se habían escapado. En esta ocasión a mi costado tengo a un gran amigo, una persona que estimo, que es un excelente fotógrafo, es un excelente historiador, es un excelente, ¿qué puedo decir?, muchísimas cosas, arqueólogo, Federico, bienvenido. Muchas gracias a todos, que vieron aquí al museo. Gracias aquí por la invitación que nos hiciste el día de hoy aquí en el Museo de la Ciudad de Irapuato. Pues yo creo que empezamos un poquito de lleno, que nos empiezo a platicar. ¿En qué consiste el museo? Aunque ya algunos lo conocemos, hay gente que ni siquiera sabía dónde se encuentra o dónde se encuentra ubicado. ¿En qué consiste el museo? ¿Y para qué hemos ido? ¿Qué medio es? Mira, el museo de la ciudad de Irapuato está ubicado en la esquina, que es en la calle de Allende, con el 5 de febrero, en pleno centro histórico de la ciudad de Irapuato. Es una casa antigua, son desde el siglo XVIII, que fue propiedad original de un señor que se llamaba José Lealgo Barreto de Taura. Esta casa tiene la leyenda urbana, que se le conoce como la Casa de la Santa Inquisición. Así es. Pero las investigaciones que se han hecho aquí por parte del museo, el museo de César Martín Martínez Hidalgo, que es el historiador del museo, no se ha encontrado ninguna fuente documental que compruebe esta idea de la institución. Y es algo que yo te iba a preguntar, porque hasta ahorita habíamos estado en cuenta que no es de la Santa Inquisición, pero sería, bueno, a lo mejor sabían quiénes empezaron a divulgar esto, por qué ocurrió esta divulgación. Mira, al parecer fue porque Leandro Barreto de Taura fue primo de don Ramón Barreto de Taura, y Leandro le administraba los bienes a Ramón. Ramón fue comisario de la Santa Inquisición. Entonces, de por ahí viene un poco la... Entonces, también, igual si pudiera ser, igual lo pudiera ser, porque no está comprobado, ¿no? No está comprobado, no hay ninguna fuente que nos diga que sí es, y todo apunta a que fue una clase de habitación normal, entre comillas, porque es una casa muy grande, pero que fue una clase de habitación de Leandro Barreto de Taura. Otra de las incógnitas que existen y que se hablan siempre, de Irapuato, es que hay cúmenes, que parte del museo se integra a algunos de los templos de la zona centro de Irapuato. ¿Qué hay de cierto de esto? Pues no hay evidencia tampoco, de hecho, yo tuve la suerte de trabajar aquí en el museo hace como 22 años, una cosa así, pero me tocó iniciar un poco la colección arqueológica que también existe aquí en el museo. Y en aquel entonces, a veces, no estaba como ahora, había bastantes cosas incompletas, pero hay un pasillo que comunica ambos pasos por la parte de atrás de las escaleras, y ese pasillo en aquel entonces estaba con traficante de ruinas. En varias admisiones se han hecho intentos de rastrear espifúmenes, y así no son cosas, no hay evidencia. Y yo creo que sería importante que lo mencionáramos, porque eres arqueólogo de profesión, y como parte de la arqueología, pues es el investigar, el conocer este tipo de hechos, y hasta el momento dentro de sus propias investigaciones no hay, o sea, ¿es un mito también que existe? No sé si sea un mito. No podemos asegurar que no existen, pero tampoco podemos asegurar que existen. Yo lo que siempre he dicho a título personal, es que con tantas inundaciones que ha sufrido el Apuato, en tiempos históricos y las más recientes, de 1973 y 1976, que fueron inundaciones fuertes, y las de los principios del siglo también, del siglo XX, pues todo eso provoca asorbamiento de las puertas subterráneas. Entonces, probablemente haya, estén asorbados, y sea más difícil localizarlos, ¿no? Yo me acuerdo en alguna administración municipal, hasta el empato de la presidencia municipal, aquí en el plazo del gobierno, se hicieron unas calas, en la plaza los fundadores se hicieron unas calas para buscar esos túneles, y hasta donde yo sé, lo vamos a encontrar. Nada más sí encontrar algunos espacios grandes, unos cuartos, eso es lo que yo tengo entendido ahí. Sí, porque bueno, todo eso era parte del colegio de la enseñanza, que es el actor para hacer el gobierno, y lo que es el teatro de la sociedad. Entonces, todas las construcciones religiosas siempre tenían como... son nuevas catacumbas, sótanos, entonces, es como poner en las distancias, el documento de Guimo, que es un museo subterráneo, que está abajo de lo que es el canto de San Diego, son construcciones religiosas, pero no por eso son túneles. Continuando con la visita del museo, yo creo que ya nos explicarás a detalle, ya vimos a grandes rasgos que tiene una colección de objetos prehispánicos, de donde vienen, son de Irapuá, todo... Sí, mira, tenemos nueve salas permanentes, una de ellas es la sala de arqueología, que cuenta con una colección bastante importante de piezas arqueológicas, la mayoría son de aquí de la región, cabe mencionar al público que no lo sepa, es que todo el acervo del museo, todo completamente, todo el acervo del museo es por donación, el museo no ha adquirido económicamente a nada, en toda su historia, todo más donado artistas, particulares, gente de la ciudad, entonces toda la colección, también toda la colección ha sido donada por personas de la comunidad, y muchas de las piezas pertenecen a Irapuáto, a Pueblo Nuevo, a Basolo, a los alrededores de Irapuáto. Ahorita nos encontramos en... ¿En qué sala tenemos? ¿Es un carruaje que... Sí, esta sala, bueno, aquí internamente lo llamamos la sala de las revoluciones, donde tenemos como un poquito de todo, tenemos... Lo llamamos la sala de las revoluciones, porque tenemos alguna información sobre la revolución mexicana, este carruaje que nos lo donó don Abraham de la Vega, el famoso Chito de la Vega, junto con otras cosas que también nos donó al momento de fallecer, es un carruaje que se supone que utilizó por cinco días, entonces es un carruaje que es histórica, es histórica, también tenemos allá, no me cansa ver la cámara, pero tenemos un antiguo vagón de tranvía, que era jalado por mulas, aquí circulaba por las calles de Guerrero, y tenemos algunas cajas fuertes que nos han donado una de las personalidades municipales, otras son particulares, entonces esto le llamamos la sala de las revoluciones un poco por eso, tenemos un mural del recibo adicino de Antonio González, que se llama en una insipación, esta es la sala de las revoluciones. Ahorita estábamos también en el libro, en el que estamos buscando la locación, y veía una sala de armas, muy interesante, nuevas armas también, me imagino que es parte de la revolución, y de algunas otras épocas históricas. Sí, es una colección bastante importante de armas, que también fueron donadas por hablando de la Vega, de hecho la sala se llama hablando de la Vega, pero sonó, toda la colección fue donada por él, tenemos armas de muchos tipos, fusiles, pistolas, carabinas, cañones, uniformes, los uniformes si no son originales, todas las demás armas son, en el tiempo que se usaron. Pero no tenemos de las actuales, nada de... No, aparte, esa colección de armas está registrada, de la Secretaría de Defensa Nacional, y cada seis meses viene personal de la Secretaría de Defensa Nacional, hacemos un... un chequeo que esté todo lo que... lo que está registrado, y que... ¿Y que todavía llegan a funcionar? Sí, todavía llegan a funcionar, sí, claro. De hecho, cuando se... a mí no me tocó obviamente ese proceso, pero cuando se montó la exposición, estuvo asesorado, todo el tiempo estuvo asesorado por la Secretaría de Defensa Nacional, en qué espacios iba a montar, cuándo se iba a hacer seguridad, nos dieron algunas recomendaciones para el rejado, de hecho, por estar en la planta, porque fue sugerencia de la Secretaría de Defensa, que estuviera lo más inaccesible posible, y es una presión bastante importante, es una presión bastante importante. Pues yo creo que vamos a unos pequeños comerciales, nos encontramos en www.notus.com.mx, nuestra dirección es Revolución 186, interior B, la zona centro de Irajuato, y nuestro Twitter es arroba periodico notus, igual también nos encuentran en Facebook, y pues aquí nos encontramos con una excelente persona, Federico Vargas, es hermosa. Gracias. Revolución 186, aquí a Notus Política, www.notus.com.mx, nos encontramos en Avenida Revolución 186, interior B, la zona centro de Irajuato, y pues recuerden que también nos pueden ver a través de TV Pénjamo, TV Basolo, y TV Romita, por televisión por paga, pues a mi costado tenemos a Federico Vargas Humosa, director del Museo Municipal aquí en Irajuato, una charla muy amena, Federico, pues nuevamente, reincorporándonos a esta plática, también le tocó las exposiciones itinerantes que tienes, en estos días se inauguró una de ellas, ¿no? un café, un pan o algo así. Sí, es este, bueno, dentro de todas las salas del museo tenemos tres salas aplicadas para exposiciones temporales en este momento, la sala Barreto de Tábora que está a la entrada, donde tenemos, donde ayer se inauguró una exposición de un artista joven que se llama Pavel Eudave, y la exposición se llama Espacios Intermitentes, y en la otra sala que le llamamos Sala Siracuato, son dos pequeñas salas que las utilizamos como una sola, ahí está apuntada la exposición que también se inauguró la noche de ayer, del taller Café de Todos, este taller Café de Todos es un colectivo de artistas jóvenes, irapuateses de su mayoría, que se reúnen para trabajar en la plástica, entonces ahí tenemos escultura, fotografía, dibujo, grabado, pintura, arte objeto, pues eso es un... Ahorita me platicabas algo muy interesante que era el que, pues el museo es un espacio abierto y como espacio abierto hay oportunidad de que a lo mejor algún artista se contacte contigo y puedan a lo mejor ver la posibilidad de exponernos también como tal. Sí, claro, sí. A indicación del alcalde de Sistocetina, estamos dándole mucho apoyo a los artistas irapuatenses, pero obviamente estamos abiertos para todo tipo de lugar, o sea, invitamos a los artistas que estén aquí cercanos a irapuato y que les interese poner en el museo, pues que vengan, nos contacten, nos representamos en Allende, esquina 5, el gobierno de un centro histórico de Iapuato y con mucho gusto nos atendemos y vemos posibilidades de traer un portafolio de su obra y con mucho gusto lo analizamos. Yo creo que pasamos un poquito al tema, pues yo creo que intertáñe, también ya hace unos días presentaste un libro que no es de tu autoría, pero casi como si lo fuera, ¿no? Porque la mayoría de las fotografías y si no me equivoco todas las fotografías tú las has tomado, un libro de Haciendas. Haciendas de Guanajuato, sí. Sí, bueno, se presentó el pasado miércoles de hecho, apenas, es una, es la tercera reedición de un libro que se llama Haciendas de Guanajuato de la autoridad de Don Isabel Reunda Reín, que pues descanse, que fue el cronista de la ciudad de Guanajuato por toda su vida. La primera edición salió en 1985, si mal no recuerdo. Tuvo mucho éxito, se agotó, por los años 2000 se sacó otra edición, la segunda edición, igualita que la primera, nada más que un poco la portada y el Instituto Estatal de la Cultura se dio a la tarea de hacer la tercera reedición de esta obra y ahí tuve la fortuna de que me invitaran a hacer las fotografías del ritmo, entonces todas las fotografías son de, en la autoridad exceptuando hay como 5 o 6 fotografías que son de una fotografía de León, o sea, de León, pero el 49 mucho de las fotografías son de la ciudad. ¿Estas fotografías incluyen cuántas haciendas? Son, sin memoria no me falla, son como 34 haciendas en total de varios municipios. Sí. ¿Y por qué entender el ser arqueólogo o el ser fotógrafo? Voy a la mano, de hecho, yo me inicié en la fotografía por la arqueología. Al hacer arqueología tienes que documentar gráficamente todo lo que haces porque te estudias, estás excavando, entonces estás alterando la realidad actual para buscar el pasado, ¿no? Entonces documentamos dibujo, topografía, fotografía, video, todo se documenta. entonces yo empecé haciendo fotografías de los primeros arqueólogos. Me fui a gustar mucho la fotografía, me fui metiendo más y llegó el momento en que ahorita soy más fotógrafo que el geólogo y ya tengo muchos años que no voy a hacer su arqueología. ¿Y por qué no lees eso? Si lo puedes comentar. Por cuestiones de trabajo básicamente, ¿no? O sea, hace muchos años tuve un accidente en carretero o de hecho estaba haciendo el programa en California. Tuve una lesión muy grave en la columna, en la cadera, eso me obligó a retirarme, a recuperarme aquí a la ciudad con mis papás y pues ya todo eso también de vida. Todavía hice arqueología con la Universidad de Búfalo de Nueva York en Zacatecas y estuvimos trabajando varios años. Pues pues me fui alejando y me fui yendo más hacia la arqueología y pues me dio más oportunidades la foto y ahorita me consigo el recho más totalmente con toda la fusión. bueno, o sea que el cobió ahora es la arqueología y trabajo. Sí, la arqueología es así como que bueno, hay un sitio arqueológico de allá. De hecho, tengo amigos con el Fray Cárdenas de la cooperata y Carlos Castañeda que trabajaron en Venezuela y a Vicente en Cañada que de hecho me decían oye, no pienses regresar. Le dije, no, si un día ustedes me invitan aquí a hacer una excavación de Chalar me gustará mucho pero sí como que yo desde el tránsito y no nuevamente ya no estoy actualizado porque hay mucho trabajo realizar ahí. Ahorita en el museo pues parte de todo pues las artes en todas sus reciclaciones y parte de este mismo libro de las ascientas y que viene a ser un homenaje pófumo a este cronista que realmente era muy querido no solamente en Guanajuato sino en todo el estado porque era una persona que le encantaba inscribirse en la historia de toda la entidad y que pues tú la rememoras con estas fotografías. Sí, de hecho le tocó desafortunadamente falleció unos meses antes de que saliera al público el libro antes de la primera presentación que se realizó a la población de Calpa de Canovas falleció unos días antes pero le tocó ver todavía el proceso le tocó ver los zombies los borradores por alguna forma de cómo iba armándose el libro estaba muy contento me comenta a Margarita su duda y me comenta que realmente me alabó demasiado que el maestro dice que su trabajo se veía realizado por mis fotografías y que esperaba el momento de la presentación como para si nos conocíamos personalmente pero para que no nos conocemos como autor y como cultura como autor ¿Usted no se conocía? Nos conocíamos solamente por el quehacer arqueológico y el quehacer enrolista pero ya nunca nunca nos vimos como el autor y yo fotografo y no tenía la parte de amistad como tal si tenía no amistad realmente yo no yo no creo que haber tenido el privilegio de conocer a su amigo su conocido nos conocíamos por cuestiones de trabajo era un personaje muy especial muy carismático pero no creo que me haya considerado eso bien de hecho a la prestación del libro que tuvimos aquí en el museo de la ciudad vino su familia vino Marietta su esposa vino Marietta su hija y una arriba hermana de los sábados por 8000 de aquí de la muerte bueno Federico pues tuvimos tenemos una plática muy agradable contigo lo malo de esto es que se nos acabó el tiempo y en verdad es muy agradable estar aquí a tu costado conocer un poquito de la emoción porque la verdad no lo podemos no lo podemos expandir como lo quisiéramos pero pues se hace la invitación a las personas de la región que estamos cubriendo recuerden que Notus nos encontramos en los municipios de Irapuato por lo nuevo Puerámaro Abasolo Pénjamo y Lapidad sin dejarles a un lado que nos encontramos en www.notus.com.mx avenida Revolución 186 interior en la zona centro de Irapuato y estamos transmitiendo también a parte de la página en los canales de TV Pénjamo TV Basolo y TV Romita Federico muchísimas gracias gracias a ustedes y después de la función estará dentro para que nos visiten gracias hasta luego Gracias